Mi nombre es Andrés Jesús Chilambilla. Yo empecé a jugar ajedrez a partir de los 8 años en la Asociación Deportiva Provincial de Ajedrez del Guayas. El ajedrez es como la vida. Hay problemas, hay situaciones donde uno tiene que ver la mejor opción, la mejor jugada. Mi mensaje sería que siempre estén decididos a ser lo que quieren ser y si les gusta algo que sea bueno, un deporte, alguna actividad, siempre es bueno acompañarlo con el estudio. Jaque mate. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente Guillermo Lazo Presidente Guillermo Lazo Presidente